La comunidad universitaria de Huracán, en su recinto de Bilwi, se reintegró a la vida académica de forma segura y confiable. Estamos implementando, digamos, la desinfección de los buses en cada uno de los recorridos. Eso significa que estamos desinfectando los buses de tres a cuatro veces con cloro. Estamos auxiliándonos con los estudiantes del movimiento estudiante, los que están liderando los grupos, y ellos son los que han estado participando en este proceso. Las autoridades universitarias estuvieron capacitando a todo su personal y preparando las condiciones para recibir al estudiantado. ¿Qué significa el distanciamiento social? Dentro de las aulas de clases nosotros hemos definido, digamos, espacios de un metro más o menos de distancia, de tal manera que los estudiantes se encuentren distanciados y que puedan ellos normalmente recibir sus clases. Esto significa también que estamos tratando, digamos, de establecer las medidas que están definidas por el Ministerio de Salud, digamos, y que están orientadas, digamos, desde el CNU para todas las universidades también. Además de las medidas de seguridad implementadas en el recinto Bilwi, las autoridades confían en que sus estudiantes actuarán de forma responsable y solidaria para proteger su salud y la de sus semejantes. Todos los estudiantes, a todo el personal, estar sensibles, estar conscientes de que estas medidas y todas las que nosotros consideremos comienzan con nuestra propia responsabilidad. Seamos responsables de nuestra salud y de los que tenemos a nuestro alrededor. Para las medidas nosotros tenemos que iniciarlas. Y gracias a la universidad, la verdad, es excelente esa medida. De que en cada uno de los lavamanos haya jabón y siempre esté el agua. Lo bueno es que en esta universidad no falte el agua. Que ellos apliquen medidas preventivas desde su propia lógica de vida y de trabajo y de estudio que ellos están desempeñándose aquí en el recinto Bilwi. Pues separarnos a un metro de los asientos. Otra de las medidas es que están poniendo agua con jabón en todo para que nosotros nos lavemos las manos. Y también nos están diciendo que utilicemos bastante lo que es el alcohol gel. Desde que el Ministerio de Salud alertó sobre el primer caso positivo por COVID-19, Huracán ha estado informando a sus estudiantes. He visto también en la misma página de la Universidad de Facebook, también en la misma página oficial de la Huracán, que es Virtual Huracán, donde también hay notificaciones de cómo tenemos que nosotros tener las medidas. La comunidad universitaria de Huracán Bilwi tiene experiencia en temas de prevención. Por lo cual sus estudiantes son conscientes de que la respuesta está en sí mismos. Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI.